Con la liberación del redibujo del capítulo 164-209 del manga de One Punch Man, vimos por fin a Garo aceptar a Dios en su corazón y despertar lo que sería su forma más letal mostrada hasta el momento. Tuvimos a Dios, a los guardianes de la galaxia y al terror cósmico, papá. Bienvenidos a Mangaka no... ¡Manga! Empecemos por esta aclaración. Desde un tiempo para acá, debido a que el resultado dibujado en el manga no satisface a Murata o al mismo Wan, algunos capítulos han sido completamente redibujados. Cuando un capítulo es redibujado, el capítulo previo ya no se considera canon. Menos mal, lo canon es lo que estaremos analizando en este video. Aunque bueno, para que sea más rico el debraye, vamos a hablar de las dos versiones que se redibujaron de el abominable puño que se reveló contra Dios, la versión avión y la versión cósmica. Sin más y con muchos debates que estoy seguro se mueren por empezar, vamos a debrayar. En ambas versiones empezamos el manga con Pete God hundido en el agua y con los héroes y civiles buscando una forma de escapar del campo de batalla. El panel que vemos en pantalla fue el primero que fue alterado en el redibujo. Nos muestran a un Garo que desarrolla con su kuna Ryomen cuatro brazos con los cuales ataca simultáneamente a Saitama. En la versión original fue hasta después del primer intercambio de golpes que Garo desarrolló estos brazos. Garo ataca y se sorprende por la velocidad de Saitama, ya que el guay literal le está parando los golpes con una sola mano. Es acá cuando ocurre la siguiente diferencia entre las dos versiones del manga. En el redibujo, Garo carga energía en dos de sus cuatro brazos y es gracias a este impulso que empuja a Saitama hacia el centro de la montaña. En la primera versión, en cambio, Garo para liberar esta energía primero se transforma en una versión más aerodinámica. Es en esta forma Jet con la que entierra al asesino de los guantes rojos. Los paneles del viejo cobarde escapando y las cataratas del Niágara son similares en ambas versiones. Lo segundo más notable en lo que difieren ambas versiones es en la ausencia o presencia de la Liga Galáctica en pantalla. Posterior a esta escena de evacuación y desastres marinos, en la primera versión del chapter vimos a la Liga Intergaláctica y a Blast interactuando en pantalla más tiempo. No solo nos mostraron más diálogos, sino que nos presentaron físicamente a algunos de sus miembros. El clon de Boros, el Rey Bestia y la Elfa Adivina. Concluyendo la aparición de los galácticos con un clásico portal de Blast. En el redibujo por su parte toda esta escena se resumió en este panel. Sombras difusas sobre un fondo diluido. Acá se menciona la distorsión en el campo gravitatorio y magnético de la tierra y el agujero en el sello dimensional. La batalla continúa con Saitama lanzando su combo de golpes consecutivos normales. Combo que para ser más específicos no desintegraron a Garou. Mientras Garou recibe estos puños, recuerda las palabras del cien pies sabio. Palabras que en un inicio Garou pensó iban dirigidas a él. Según el cien pies, él e Evil habían nacido para ser los ayudantes de Dios en contra del abominable puño que se había revelado contra Kami. Ahora Garou sabía que el cien pies sabio se había referido a Saitama todo ese tiempo. La toma en donde Saitama aterriza frente al Garou madreado también fue cambiada de versión a versión, dándole un poco más de seriedad a su versión final. Acá es donde Garou se da cuenta lo injusto que es el poder de Saitama. Ahora, cuando Garou prosigue su ataque en ambas versiones ocurren resultados diferentes. En la primera versión Saitama más que atacar a Garou le prensa el puño, lo inca y lo invita a dialogar dentro de una casa en ruinas que aún se mantenía en pie. En el redibujo por su parte ignoran esta tregua momentánea y nos muestran a un Saitama contragolpeando a Garou hasta sacarlo de su transformación monstruo. Literal, Garou vuela fuera de su carcasa con este puño. A partir de acá, en esta segunda versión todo empieza a ponerse enfermo. Cuando Garou vuela hacia atrás por los aires, la escena y la ambientación se torna obscura y ominosa. Sobre la luna se escucha una voz que dice, puedo oírte. Y de unos enormes portales, dos enormes pies se materializan. Esta aparición interdimensional parece ser invisible para Lightning Max, Saitama y compañía. Los masivos pies de Dios se posicionan sobre Garou y le hablan. Le dicen que en ese momento su más profundo deseo estaba a punto de desmoronarse futilmente en las manos de un solo héroe. Solo había un puño que podía contraatacar al puño que se había revelado contra Dios, y ese era el suyo. Garou confuso demanda a la voz mostrar su cara. En respuesta a la exigencia de Garou, detrás de él se muestra una figura que le dice que está ahí solo para ayudarlo. Le dice que no existe en el mundo un verdadero maestro que pudiera permanecer sentado al ver cómo apaleaban a uno de sus discípulos frente a él. La figura le ofrece la mano a Garou. Garou por su parte asume la voz como la de Silver Fang y acepta la mano de su sensei. Como vimos previamente con Tatsumaki, Kami es capaz de modificar su apariencia a placer, transformándose en un clon tétrico de alguna persona muy querida para su objetivo. Tatsumaki vio a través de este velo. Garou por su parte cayó en la trampa de Dios y aceptó el pacto ofrecido. Mientras Saitama siente un cambio serio en el ambiente, un nuevo Garou aparece frente a él. El Garou que ya aceptó a Dios como el camino. El Garou pactado. Un Garou cósmico. Es en esta nueva transformación en la que al fin vemos a Garou perder completamente su humanidad, cubrir su ojo restante y abrazar la obscuridad infinita. Saitama por su parte sospecha que algo le ha pasado a la cara de su rival. Además, piensa que la voz de Garou suena como si estuviera hablando dentro de un baño. El capítulo concluye con Garou aceptando ser él mismo el puño de Dios y liberando su nueva forma despierta, el modo terror cósmico. De esto hablo cuando hablo de desmadre. Las dos versiones del abominable puño que se reveló contra Dios fueron sustancialmente diferentes, aunque en definitiva me quedo con esta versión. Por un lado, para mí la primera versión del capítulo había estado interesante solo por la aparición de la Liga Galáctica. No me agradó particularmente el Saitama psicólogo ni el Garou niño regañado, ya que creo que no quedaba para nada con el momento en que se encontraba la trama. Sin embargo, en este redibujo eso pasó a la historia y nos entregaron una forma que al fin se siente más agresiva y letal. Este Garou cósmico sí da un aura más aterradora. Si el poder del emperador vagabundo con la ayuda de Dios estaba a un nivel ejecutivo, no quiero imaginarme qué level acaba de alcanzar Garou ahora que Dios le otorgó algo de su poder. Sin embargo, y esta es mi teoría. Conociendo a Garou, probablemente este más adelante en la pelea se libere él mismo del pacto con Dios, y le escupa en el rostro a su creador. Además, como se vio con el emperador vagabundo, obtener estos poderes y estar de malas con Kami no es una buena combinación, por lo que Garou podría durante la pelea liberarse de la influencia de Dios y nulificar su recién firmado pacto. Así que es muy probable que este power-up sea momentáneo y no sea la forma definitiva de Garou. Aunque podría darse el caso de que el Garou cósmico dure mucho más en el manga y hasta enfrente a los héroes clase S y todo. Ahora, ¿qué pasó con toda la anterior escena de los guardianes de la galaxia? ¿Hay que ignorarla? No necesariamente. Aunque los diálogos per se no permanezcan, lo más probable es que los personajes pensados como integrantes galácticos no varíen mucho. Creo que el Boros II, el Rey Bestia o la hermosa Elfa Divina son buenos miembros interplanetarios. Y ya que hablamos de Boros, ¿este güey quién es? Podría ser solamente un habitante del planeta de Boros. Ya saben, de su misma raza. Un kriptoniano más. Por otro lado, podría ser el mismo Boros pero de una realidad paralela. Con la habilidad de Blast de crear portales interdimensionales, esta opción es muy probable. Otra opción es que este Boros sea el mismo Boros que vimos destrozado al final de la invasión alien. Y que gracias a la ayuda de Blast y a su propia regeneración insana, logró sobrevivir el golpe serio de Saitama. Sin embargo, perdió la memoria en el proceso. ¿Tú qué crees y qué versión te gustó más de este capítulo del calvo con chanclas? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novak. Para más One Punch Man, Murata y One, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este debraye con tu manada. Sin más, y ya no sabiendo si los redibujos son justamente una consecuencia de la presión que le ponemos a la serie, o puro mame, me despido. Tectula aquí, mangakas. ¡Gracias!